Hola mis queridos amigos de telatiroplena.com, estoy con Joche Olivares, nada menos y nada más, un barranquillero 100% que lleva la música en sus venas y que indiscutiblemente es uno de los máximos representantes de nuestra música y de la música colombiana y de la música antillana. No se pierdan esta crónica maravillosa que es con el famoso José Joche Olivares, bienvenidos. Gracias Dios Alfredo por venir a mi casa y gracias a telatiroplena.com, es un orgullo, un placer estar en tu programa. ¿Qué te cuento? Desde Pelado, yo soy barranquillero, tú sabes, yo nací aquí en la calle 60 entre 31 y 32 y desde Pelado pues me interesé por la música, por el arte en general, pero por la música en especial. Y me acuerdo yo que de Pelado el viejo me compró una guitarra y después de que llegaba del colegio, yo estudiaba en el colegio de la costa, entonces cogía la guitarra que pesaba más que el carajo, me la ponía en el hombro y me iba hasta la carrera 33, casi una o dos cuadras antes de llegar a Murillo y había un profesor, una gran persona, él era talabartero además, pero ese man era un poeta, se llamaba Lázides Herrera de las Aguas. El man es de Cincé Sucre, yo me imagino que cuando él nació eso era Cincé Bolívar y después pasó a Cincé Sucre. Y él me enseñó a tocar guitarra y me enseñó a tocar el tiple, pero aparte de eso también él como poeta pues intercambiábamos eso. Yo era un niño, pero de todas maneras me interesé por esa vaina de la poesía y todo eso. De pronto eso me ayudó para la vaina más tarde, para la composición y todo eso. Bueno, ya con esos conocimientos, de pronto no tan grandes, pero sí con algunos conocimientos musicales, yo empecé a dictarle clases a una monja, a una monja de la casa Santa Isabel. Y la vieja aprendió a tocar guitarra, ella era pianista, era música. Ella, le voy a contar una cosa, ella era de Viena, Austria, pero se había ido por la vaina de la guerra, se había ido para Francia y en Francia se ordenó, en Francia se ordenó como un monja. No sé por qué motivo llegó aquí a Colombia y vivía aquí en Barranquilla, estaba en la casa Santa Isabel. Entonces yo le enseñaba a tocar guitarra y ella fue la que me mete a mí en Bellas Artes. Seguramente me vio que yo tenía algunas actitudes y me mete en Bellas Artes. El director de Bellas Artes era Hans Federico Neumann, un gran pianista y compositor además. Y un gran músico, pues una gran persona. Y tuve la suerte en Bellas Artes de estudiar con grandes maestros, comenzando con el maestro Pedro Viaba, naturalmente que es el alma de todos los músicos colombianos, de los grandes músicos colombianos. Pero aparte estaba Ferrucio Dalmayo, José Masili, Guido Perla y además los colombianos, naturalmente Miriam Pantoja, que era una gran cantante y una gran profesora, Julita Consuegra, etc. Entonces con todos estos profesores, pues tuvimos, no tan solo yo, sino muchos grandes músicos aquí, tuvimos esos inicios. Bueno, te cuento que llego a Bellas Artes. Bellas Artes rompe en dos la historia de cualquier persona que haya vivido esta época, ¿cierto? Yo me acuerdo que era con un amor que uno llegaba a Bellas Artes. Entonces, como te dije, grandes profesores. Es más, Meira del Mar nos daba historia del arte. Había una profesora de italiano que nos daba clases de italiano, se llamaba Clara de Gasparoni. Y no, uno vivía la música. Uno ensayaba música, digamos, de lo que se estilaba en ese momento, pero también nos inculcaron la música clásica. Nosotros estábamos metidos 100% en eso. Es más, el resto de la vida se lo debo a Bellas Artes. Bellas Artes hoy, ayer y siempre, siempre, fue una gran academia, una gran institución. Mira, yo te voy a contar una cosita. Digamos, como que metiéndome ahora en el modernismo. Yo, como director de orquesta, anteriormente los músicos no podían venir a Barranquilla, sino con su propia orquesta. Hoy en día, y gracias a Bellas Artes, hay grandes músicos, músicos de respeto, músicos que tú le pones una partitura y te acompañan a cualquiera. Entonces, como director de orquesta, yo he logrado tener grandes músicos egresados de Bellas Artes que no le tienen, ¿cómo se llama? No tienen por qué a mí la nace delante de ningún músico a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué te digo? En ese entonces, lo hicieron a uno, lo formaron a uno integral. En el caso mío y en el caso de muchos otros grandes maestros de aquí, por ejemplo, yo soy músico, naturalmente, yo soy violonchelista, yo soy arreglista, director de orquesta, compositor, y todo esto, todo esto, y es más, la música, la música no, el arte es integral, el arte es integral. Uno conoce un poquito de pintura, uno conoce un poquito de poesía, uno conoce un poquito de composición, uno conoce, mejor hecho, en general, uno conoce las artes, le gustan, digamos, las obras de teatro, todo eso. Yo quisiera ponerte un ejemplo, en una ocasión, en una clase en Bogotá, una clase de composición, el profesor de pronto estaba dictando la clase e interrumpía, y decía, les aconsejo que vayan a ver una obra de teatro que están presentando en el tal parte, en el teatro tal. Otro día nos decía, oye, hay un libro muy bueno que se llama tal, y les recomiendo que lo lean. Otro día nos decía que fuéramos una exposición de pintura, tal, así, etc. Entonces, una vez un joven se levantó y dijo, oiga maestro, si nosotros estamos estudiando música, ¿usted para qué nos manda a oír teatro, no sé qué vaina? Sí, porque si no, eso no es lo de uno, ¿sabes? Y el man se lo quedó mirando y no le dijo nada. No le dijo nada, ¿para qué le iba a decir? La verdad es que la música es integral, y el arte es integral, perdón. Entonces, si tú conoces una cosa, te ayuda a la otra. Te ayuda a la otra. Quiere que te cuente una cosa. Anteriormente había tantos celos que los músicos clásicos no querían saber nada de la música popular y viceversa. Pero después de la época del romanticismo, el romanticismo tiene dos características específicas. Una es el individualismo. El individualismo es que rompe con todas las reglas del clasicismo. El clasicismo era unas estructuras tan berracas que si tú no seguías, esas estructuras casi arquitectónicas para hacer una composición, eso no servía. Entonces, los románticos rompen con eso y no necesitan hacer toda esa estructura, sino hacían lo que le venía en gana. Hacían una composición de, digamos, de un movimiento o de 20 movimientos, si bien quería hacerlo así, ¿sabe cómo? Bueno, eso era, tenía cierta libertad para hacer eso. Y eso era individual, lo que él quería. Empezaron a quitarle los nombres de sonatas, sinfonía, no sé qué vaina, y empezaron a ponerles nombres que a ellos les nacían, improntus, serenata, no era serenata ni un carajo, obertura, no era obertura de nada, intermeso, serenata, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo? Y entonces, y aparte de eso, la otra característica es el nacionalismo. El nacionalismo es que incluían parte de la música nacional, del folclore, etcétera, en la producción artística. ¿Sabe cómo? En la producción artística. Y con eso te quiero decir que el músico hoy en día, que no sabe tocar música popular, no te puede tocar en una sinfónica, porque de pronto te ponen un tipo nacionalista, por ejemplo, como Gerswing, norteamericano, que escribe una vaina que se llama Melody Blue, una vaina que es propiamente un blue, desde que comienza hasta que termina con improvisaciones y con toda esa vaina. Si el tipo no sabe leer música popular, si no está en la música popular, no puede tocar esa vaina, me explico. Eso es lo que te quería decir yo. Bueno, otra cosa que te cuento, otro tópico, por llamarlo de alguna manera, simultáneamente con las clases que recibíamos nosotros, con estos grandes maestros de los cuales te hablé, entonces la misma academia, la misma Bellas Artes, los recomendaba a los estudiantes que consideraban que estaban capacitados para que dictaran clases, tanto clases particulares de guitarra, de cualquier otro instrumento, como clases en los colegios. Cuando necesitaban un profesor, pues, ve, te recomiendo al profesor tal, ¿sabe cómo? Y entonces, simultáneamente, hacíamos la parte pedagógica y la parte de la formación musical, ¿cierto? Entonces, después, estando aquí, digamos, unos cuantos años, ya yo era profesor de algunos colegios, se muere el maestro, yo me voy para Caracas, allá estudié otro poco en Caracas, de violonchelo, con un maestro italiano, pero, me vine, las cosas no estaban así como, no sé, no me estaba yendo tan bacano así, me vine acá, y olí el tocino que en Cartagena había un checoslovaco, un profesor checoslovaco de violonchelo. Entonces, yo me contacté con él, me puse a estudiar con él, me nombraron profesor de la Escuela de Música, allá se llama Instituto Musical de Cartagena, adjunto a Bellas Artes. Entonces, ya estando en Cartagena, pues, me nombran de la Universidad de Cartagena como profesor, me nombran profesor de un colegio nacional que se llama Liceo Nacional Femenino Soledad, a costa de San Perro, y en otras cosas ya, entonces hacíamos algo de música, más que todo clásica, y la pedagogía. Entonces, más o menos en el 79, terminando, casi comenzando el 80, me vengo para Barranquilla, y continuo como profesor de algunas instituciones, me nombran en Bellas Artes, y ahí empiezo a hacer la música popular que por primera vez hacía, pero, aparte de eso, pues, armamos la Orquesta Sinfónica de Barranquilla, este, este, ese episodio de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Barranquilla, digamos que es muy bonito, porque comienza con los 100 años del colegio americano, ¿sabe cómo? Cuando el colegio americano cumple 100 años, había una profesora, Julita Consuegra, que tocaba el piano, perdón, tocaba la flauta, tocaba el piano también, pero flauta, este, otra profesora muy buena que se llama Rosita Camacho, que es hermana de todas estas Camacho grandes músicas, como lira, como viola, etcétera, hija del maestro Camacho y Cano, y bajo la dirección de una violinista norteamericana, que fue esposa de quien hizo el colegio americano, armaron un grupo para hacer un concierto para los 100 años, y Julita Consuegra, que era mi amiga, dijo, yo conozco a alguien que es violonchelista, entonces me llamaron a mí, y yo me apunté en el cuarteto, era flauta, violín, violonchelo y piano, entonces tenía rato que no hacíamos música en vivo, entonces a mí se me entra la nota, y empiezo a decirle a doña Paulina, vamos a seguir con esto, y dábamos conciertos gratis, primero con el cuarteto, y paulatinamente fuimos aunando voluntades, y armamos la orquesta sinfónica de Barranquilla, la orquesta sinfónica de Barranquilla, que primero se llamó Sinfonieta de Barranquilla, y bueno, y esa es una otra historia, ¿cierto? Como te decía, Dios Alfredo, lo que pasa es que, mejor dicho, el instrumento se vuelve como parte de uno, ¿cierto? Te voy a contar, cuando uno entra a Bellas Artes de joven, uno está pensando en que va a ser cantante, que va a ser guitarrista, que va a ser pianista, pero cuando ya empieza a ver todos los instrumentos, uno empieza a identificarse con un instrumento, y ese instrumento lo acompaña toda la vida, yo me acuerdo que yo le dije a Ferrucio Dalmayo, que era el profesor que nos daba clases de, de solfeo, de teoría, etcétera, yo quiero, yo soy, yo toco guitarra, yo raspo la guitarra, pero yo quiero un instrumento de orquesta, ¿saben? Y me dijo, ¿y por qué no le dices al maestro que tú quieres estudiar violonchelo? Porque él me había hablado del violonchelo, y yo le decía, dile al profesor que tú quieres estudiar violonchelo, y entonces me vengo yo, y ya el maestro iba saliendo, yo me imagino que eran como las cinco y media, seis de la tarde, maestro, maestro, perdone usted que le interrumpa, yo quiero estudiar violonchelo, el tipo se emocionó, y se devolvió, y fuimos a la oficina de él, y me desempolvó un violonchelo que tenía ahí, y desde ahí me puso a tocar violonchelo, y desde ese día no me he parado más de ahí, ya, ya, desde ese día, yo me acuerdo que las cuerdas eran como de tripa, ¿sabe cómo? y producía unos sonidos bien lindos, bueno, al comienzo naturalmente eso es duro, tú sabes, todos los instrumentos son duros al comienzo, pero bueno, afortunadamente comencé por ahí, y entonces, mira, uno va haciendo una y otra cosa, después de instrumentista, pues, naturalmente lo máximo es lo de la orquesta sinfónica, como yo te estaba hablando, entonces armamos la orquesta sinfónica, yo toqué él un rato con la orquesta sinfónica, a veces dirigía, a veces tocaba el violonchelo, más generalmente toqué el violonchelo, pero además de eso, yo seguía trabajando con la música popular, porque cuando yo vengo de Cartagena, unos amigos me agarran, me dicen, hola, nosotros queremos que nos dirijas una orquesta, que nos armen una orquesta, ellos tenían una orquesta de pronto un poquito incipiente, o no, incipiente no, pero por lo menos, de pronto le faltaba dirección, esa orquesta, armamos esa orquesta, era una especie de sonora, tenía dos trompeticas, ¿cierto? dos trompetas, piano, bajo, etcétera, percusión, cantante, y esa orquesta se llamó Grupo Orquestal Cero, incursionábamos en la música de sonora, naturalmente, y de la música antillana, pasado unos dos años, eso fue más o menos en el 80, entonces, como en el 82, yo, esa orquesta se desarma, las orquestas se desarman, porque los músicos tienen otros intereses, y se van para otras orquestas, me explico, entonces, le incluí un trombón, metimos a un pelado que tocaba trombón, apellido Colón, no me acuerdo el nombre, bueno, Colón, tocaba el, el, yo, Benny Colón, no sé qué, tocaba el trombón, y le armamos una orquesta, y a esa orquesta le pusimos son monte adentro, pero con todas estas orquestas hicimos cosas, por ejemplo, con son monte adentro, alternamos con los hermanos palmieri, etcétera, ¿cierto? Bien, entonces, pero yo quería estar apuntado en una orquesta, en un atril, como te digo, uno ama su instrumento, y yo vi que la única orquesta, donde yo podía apuntarme con un instrumento, era la charanga, era una charanga, entonces armé una charanga, fuimos aunando voluntades, y armamos la charanga, la charanga almendra, de las pocas charangas que tienen violonchelo, de las orquestas que tienen violonchelo, como la orquesta Aragón, y de pronto en grabaciones, pues hay muchas orquestas que tienen violonchelo, pero en vivo, entre otras, la charanga almendra, te cuento, entonces esa orquesta la armamos en el 84, por eso yo siempre digo, que la charanga almendra, es la pionera en Colombia, de las charangas, ¿cierto? Pero simultáneamente, con este cuento, como director de orquesta, armé una Big Bang, y acompañábamos a los artistas, del Festival de Boleros de Riohalla, una Big Bang, naturalmente, como son las Big Bang, con saxofones, trompetas, trombones, y la charanga era la base de esta orquesta. Con esta orquesta tuvimos la suerte, de acompañar a grandes artistas, como Joe Feliciano, Andy Montañez, Ismael Miranda, Vladimir Lozano, Nelson Pinedo, Coronel, Juan Carlos Coronel, bueno, una playa de grandes cantantes, de México, de Puerto Rico, de Panamá, me acuerdo, este Pampini, tocando boleros, ¿cierto? Y, bueno, ¿qué te cuento? De Cuba, una infinidad de grandes cantantes, de Venezuela, Vladimir Lozano, Rodrigo Mendoza, etcétera. Después de eso, armé aquí un festival, tú sabes que las cosas van teniendo su comienzo y su final, armamos un festival aquí en Barranquilla, que ya deberíamos hacer el noveno, sino que la pandemia nos tiene un poquito jodidos, entonces armamos un festival que se llama Festival Internacional Un Bolero, La Noche y Tú, y también hemos traído artistas internacionales de Cuba, de México, de Panamá, de Aruba, de Venezuela y de Colombia, naturalmente, porque en Colombia hay grandes músicos, y todas esas orquestas son con músicos colombianos muy buenos, egresados de Bellas Artes. Bueno, ¿qué te digo, Dios Alfredo? La calle es espectacular, digamos, como compositor, porque uno siempre saluda a la gente, está pendiente de todo este cuento, ¿cierto? pero depende, por ejemplo, porque si estamos hablando de música clásica, pues el encierro, la vaina, la concentración, pero las vivencias han servido mucho, han servido mucho para esto de la música, digamos, popular, la música, digamos, de las orquestas, la música, la composición es esta. Mira, yo, no más hablando de los temas que compuse para la charanga almendra, yo soy el arreglista de todos los temas, pero hay un tema que compuse incluso que es en compañía con Daniel Moncada, que se llama Oye Amigo, un tema mío, mi sobrinita, otro, las estrellas no tienen punta, que es un chachachá que le compuse a un compañero que era dueño de un establecimiento en Cincelejo, Saab B.A.N. ¿Qué te digo? Bueno, y hay un tema que se llama Oye Amigo, un tema especial que le compuse a un amigo muy especial, al cual infortunadamente en esta inseguridad colombiana por quitarle el carro, le quitaron la vida, ¿cierto? Tengo otro tema que se llama Pregonero, y bueno, ¿qué te digo? Los demás temas de la grabación intervienen, por ejemplo, Jorge Viana con un tema que se llama Sandunguero, Sandunguera, Johnny Arzusa tiene otro tema que se llama Conduélete, e hicimos unos covers, por ejemplo, yo le hice un arreglo especial a una guabina santandereana, que se llama así, este se llama Campesina Santandereana, y lo pasé a Charanga, ¿cierto? Y otro tema de Barro, de José Barro, que se llama Navidad Negra, bueno, ya tú podrás escucharlos. Naturalmente, en el escenario, pues, uno vive del aplauso, eso es un decir, cierto, porque naturalmente se vive del pago de los honorarios, pero, de todas maneras, el aplauso llega al alma, lo entusiasma uno para seguir, cuando aplauden, no tan solo al director de la orquesta, sino cualquiera de los integrantes que se destacan, nosotros tenemos grandes músicos, por ejemplo, el flautista, Luqueta es un berraco, o la niña del violín, los percusionistas, el pianista, todo, pero también a veces uno quisiera que le reconocieran su trabajo, ¿verdad? Por lo menos, yo he tenido suerte, la verdad que yo he tenido suerte, porque cuando yo dirigía la orquesta del Festival de Boleros en Río Hacha, me hicieron un homenaje, me dieron la estuatilla, esa estatuilla del festival, y me dieron un pergamino, que Sintramucol me dio también un pergamino en una ocasión, la cartera, ¿te acuerdas aquel establecimiento, la cartera de salsa? Nos hicieron un reconocimiento como Charanga Almendra, y pero aquí tengo unos que quiero mostrarte especialmente, por ejemplo, la cámara, la cámara de representantes de la república, me hizo este homenaje, a mí y a unos grandes músicos, siempre aprovechan la época aquella del mes del artista colombiano, el senado de la república, también nos hizo un reconocimiento, que es este que está aquí, ¿cierto? Se llama, este se llama, confiere orden al mérito y la democracia, en el grado de comendador, este otro, también nos lo dio el senado de la república, este es más reciente, fue el año pasado, ¿cierto? Este es un diploma que nos dieron, y el año pasado me gané el concurso, vida y obra de la alcaldía distrital de Barranquilla, es este que tengo aquí, ¿cierto? Aquí está la resolución, el decreto, ¿cierto? ¿Qué te digo? Para este premio, recogen a todas las personas, pues, a las cuales postulan, o que se postulan, o los postulan ellos, entonces estudian la hoja de vida, y la hoja de vida que les parece al jurado la mejor, pues a esa le dan el premio, y yo tuve la gran suerte de que me escogieron a mí, entre unos grandes exponentes de la cultura, ¿cierto? Hombre, este, compañero, yo, como te decía, yo soy privilegiado, además yo soy pensionado de la universidad, yo no tengo que estar correteando de pronto, pero hay unos grandes, grandes, grandísimos músicos, que yo no tengo con que lavarle los zapatos, la verdad, que andan en la hoja, porque aquí no hay un apoyo, digamos como ese apoyo que hay en Europa, que, que, tanto la música popular como la música clásica, la apoyan, ¿cierto? En Europa, en los Estados Unidos, y en algunos países, en otros países, pues apoyan la cultura, no te estoy hablando solo de la música, te estoy hablando del teatro, de la pintura, de la poesía, entonces aquí no hay ningún reconocimiento absoluto, de pronto algunos creen que cultura, pues, es hacer un edificio, o hacer una carretera, no, mira Bellas Artes como está, ¿tú crees que eso no arde en el alma? Que Bellas Artes esté como esté, oye, esa vaina, tú sabes cuántos grandes maestros ha sacado Bellas Artes, tanto de la pintura como de la música, para que esté en esas condiciones, y que no tenga dolientes, es que la, hay gente que no sabe de cultura, hermano, entonces llegan a los puestos, vea, yo te voy a decir una cosa, hablando así, tú sabes como barranquillero, en una ocasión, el maestro Carbonell, Alberto Carbonell, que era director de los coros de Bellas Artes, y de la Universidad Atlántico, le dijo a un amigo que lo habían, que lo habían puesto como alcalde o guardador, no me acuerdo en este momento, oiga maestro, ¿por qué no hacemos la orquesta sinfónica nuevamente? Porque no existía la orquesta nueva que hicimos nosotros, sino teníamos el recuerdo de la filarmónica que hizo el maestro Pedro Viaba, entonces en esa mitad entre una y otra le dice este man, te voy a decir de la manera como fue la vaina, dice, ¿por qué no hacemos una orquesta sinfónica? y el mandatario dijo, oye, ¿y para qué culo sirve esa verga? Así como te estoy diciendo, ¿tú crees que no es triste que el tipo no sepa para qué sirve una sinfónica? Hombre, una sinfónica sirve para levantar la cultura de una ciudad, no tiene ni la más mínima idea, no sabe que es una sinfónica definitivamente, entonces con gente así pues es jodido, tú sabes, por eso es que digamos la cultura en nuestro país y en nuestra ciudad está como está compañero. Yo te contaba que anteriormente las orquestas o los artistas tenían que traer su propia orquesta, porque aquí habían unas orquestas con unos músicos con poca formación, pero gracias a las entidades, las entidades que han habido, por ejemplo como Bellas Artes, y no tan solo como Bellas Artes, como el Festillaz, el Festillaz ha hecho que la gente se ponga a estudiar, me explico, y así como eso mucho el Festival de Bolero, que hacemos nosotros, y otras entidades más, porque yo considero que el músico tiene que estar preparado como se prepara un médico, como se prepara un arquitecto, un ingeniero, tiene que prepararse, yo amo la gente que ama la academia, me explico, que va a la academia, que se forma, ahora, el tipo también puede ser que estudie con un maestro, porque también es posible que estudie con un maestro, pero que estudie, porque el músico que no estudia, el artista que no estudia, no sirve para nada realmente, así que lo que yo les aconsejo a la nueva generación es esta, que estudien realmente, si quieren ser músicos, que estudien la música en todos sus aspectos, y que se formen como maestros, ok.